Hola, buenas, señoritas de la muerte. Aquí estamos en un nuevo episodio de Paladins, en el cual, bueno, va a ser el primer episodio, yo creo, porque... ¿Cómo decir? ¿Por qué están los FPS en la pantalla? Al parecer, el botón que yo uso para grabar es el que muestra los FPS aquí, pero ya no, porque lo he cambiado. Pondré eso porque me ha parecido gracioso igualmente, en plan, oh, fuera de aquí, FPS, y se para de grabar ahí, en plan, what, ¿qué ha pasado? Muy bien, pues como iba diciendo, estamos en Paladins, que es un juego, para quien no lo sepa, es básicamente un Overwatch de Hyred. Como veis, si nos vamos aquí, hay personajes que son muy parecidos al lado de Overwatch, o sea, es básicamente el mismo juego, pero hecho de un modo diferente que va a salir gratis. Como veis, al ser de Hyred, tenemos aquí a alguien conocido, es Grover, es el, el, la mascota, deberíamos de llamarlo, el árbol guardián de, de Sylvanus, que le han puesto una jodida hacha. Le han puesto un hacha a un árbol, es como, what the fuck, vale, pues... Como veis, es, eh, tenemos un, el típico enano de las torretas, la típica arquera sexy, eh, y yo que sé, es un juego que aunque yo estoy muy hipeado, muy muy hipeado por Overwatch, Eh, y probablemente cuando salga lo voy a jugar un montón, es un juego que si se mantiene conforme está ahora mismo, probablemente lo siga jugando igualmente, porque, eh, ahora mismo es muy caótico y muy divertido. Tal vez no sea el típico juego súper competitivo que te pasas, pero me parece tan caótico, es tan, tan a lo loco y tan divertido. Los modos de juego son también muy divertidos, hay una gran variedad de, de modos de juego que la verdad, para ser una beta está muy bien. Y, y no sé, también digo, eh, es muy obvio que es un Overwatch, de hecho hay personajes, bueno, empieza la partida. A mí de momento me gusta mucho Capture and Siege, me parece el mejor modo. Y el, eh, he probado unos cuantos de ellos, de, de los héroes y los que más me gustan por el momento es Rock. No, Rock no, Back. Back. Back me gusta mucho, la verdad. Eh, y como veis, eh, esta vez, eh, yo voy a pillar a Back, sí o sí. Eh, Back con un sistema de cartas, ¿qué quiere decir esto? Estos son como tus objetos, en el Smite, es decir, empiezas con esto ya. Eh, pero tienes que ir mejorándolos durante la, durante la partida, pero tienes que elegirlos previamente. Como veis tengo dos cartas de estas, un par también de estas. Creo que está todo bien, sí, está todo como a mí me gusta, ¿de acuerdo? Perdón, pues, eso simplemente son cartas que son objetos que tú eliges al principio de la partida. No tienes que conseguir oro durante la partida, nada de eso, simplemente al principio, te compras las cartas que quieras y ya está, para adelante. Como veis hay muchas cosas, por ejemplo esta, eh, esta, eh, a ver qué más. Eh, yo que sé, este de aquí es Vakasura, por ejemplo, estos son las zarpas de Vakasura, este es Wanyu, esto es la 2 de Scylla. Como veis hay muchas cosas, sobre todo en estas imágenes que provienen de Smite. Sobre todo porque hacer cosas artísticas lleva tiempo, ya lo dijo Jaires. Así que, eh, pues va a ser un poco, hasta que no tengamos esto, pues no podemos meter cosas. Vamos a usar estas imágenes en la beta y cuando salga el juego más adelante. Pues supongo que irán metiendo imágenes exclusivas y cosas de esas, que no vendrán de Smite. Eh, qué más, qué más. También deciros que a mí el juego me parece muy divertido, tanto de verlo como de jugarlo. Cuando lo vi al principio dije, esto es un Overwatch muy perruero, pero me dieron la beta hace poco y cuando lo jugué dije, madre mía, esto es la hostia divertido, puedo pasarme horas y horas jugando esto. Y, eh, yo que sé, va a salir gratis y yo sé que Jaires, eh, no sé, no es un sacaperras ni pay to win, por así decirlo. Eh, así que yo tienen mi confianza de momento, pero no me gustaría que lo volvieran tan estratégico y táctico, ya que es un shooter como, como lo han hecho con Smite. Porque al principio Smite también era muy caótico y muy divertido, era todo en plan, ¡Ah, lo loco! Todo el mundo atándose con todo el mundo, ¡Ah! Ahí, salvajismo. Y, y temo que hagan lo mismo con este, porque este juego a mí me gusta eso. Me gusta que sea caótico, me gusta que sea una jodida locura, que todo el mundo por ahí pegándose en tiros incluso. Me lo he pasado bien en las partidas en las que me mataban. O sea, eh, eh, es así. Y, este modo no sé cuál es, no lo he jugado nunca, pero claro, el modo como sale de la votación de los modos de todos, pues es un poco, es un poco difícil saber qué modo estás hasta que no empiezas. Vamos a sacar nuestro caballico, y como ya digo, el juego está muy bien, las animaciones están muy bien, casi se podría sentir como que es un juego completo, pero obviamente tiene algunas cosas que retocar, así que entiendo la beta. Eh, pero, el juego es muy divertido, ya digo, muy caótico, muy entretenido. Y, ya lo veréis, ya lo veréis, simplemente. También hacerme saber, voy a subir un episodio, como de prueba, a ver si os gusta, y si os gusta, hacérmelo saber, y seguro que subiré más, porque ya digo que es un juego que me encanta. O sea, me encanta lo divertido que es, no es un juego, o es súper táctico, o es súper tal, o súper cual, no, no, no lo es, es la hostia divertido, ya está, no tiene más. Vamos a ver si podemos matar a Grover, podemos matar a Fernando, ¡cuál es Fernando! No, voy a morir yo, salta, ¡wuuu! Me encanta eso de back, salta de una manera. ¡Sí! ¡Soy un hombre de snowman! Ahora tenemos que... Tenemos que capturar... Este punto. ¡Ah! ¡Oh! ¡Te he brachado un beso! Pero es un poco como un modo de supervivencia, por así decirlo, creo. Ah, pues no, este no es el modo de supervivencia. Tenemos que capturar el punto para que spamee el... Una máquina de... De C.E.X., ¿de acuerdo? Como en C.E.X., como en C.E.X. de S.M.I.P.E. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene escudo, es verdad, se me olvidaba. Vamos a hacer la ulti aquí mismo. No sé lo que hace. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te veas tu cuerpo en la izquierda! ¡Y por favor! ¡Pues ya lo sé! ¡Ya sé que es el círculo de Odin! ¡Suscríbete al último palco! ¡Puedes hacer el piso de la izquierda! ¡Lo malo de este personaje sobre todo es que no llega a me leer los disparos! Es como si ya, digo, tuviera una escopeta. ¡Ahora está haciendo! ¡Ahora no estamos haciendo mucho daño! Pero bueno... Estoy aprendiendo, vale... ¡Vamos! 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 ¡Eso es por disparar a nosotros! ¡Eso es tu persona! ¡Eso es tu persona! ¡Eso odio a Bombi-Ride! ¡Odio los paseos en Pony! ¡Eso es muy gracioso! ¡Oh, Killio es Free! ¡Saltemos YOLO! ¡Oh, Grover no! ¡Grover hace un montón de daño! ¡Nosotros tenemos que atacar esto! ¡Y si rompemos esto, ya pasaremos al punto final! ¡No, no, no! ¡Eso es mi persona que me indica! ¡Oh, era muy gracioso! ¡Solver y no! ¡Ahhh! ¡Hey, lo que pasa! ¡Que me siento! ¡Solver y no! ¡Ahhh! ¡Que Rio! ¡Suscríbete al canal! ¡Señoraron! ¡¿Pero no lo han hecho? ¡Era igual! ¡Era igual! ¡Era igual! ¡Están en partidos! ¡Y fuera de mi espada personal! ¡Me siento muy malo! ¡Esto podría ser importe! ¡Te traigo una gran ayuda! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No tenemos que romper esto! ¡No a ellos! Pero bueno. ¡Ya le queda poco! ¡No! 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 ¡No puedo hacerme ir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Captura de puntos y salga! ¡No se puede terminar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy en el día de hoy! ¡¿Aquí me han dado? ¡Buenos amigos! ¡Aquí me ha dado! ¡Aquí me ha dado! ¡Este personaje es el mejor! ¡Es simplemente el mejor! ¡Es la hostia! ¡Tiene de todo! ¡Excepto Rango! ¡Hey! ¿Te gustas? ¡Esta es el tiempo! ¡Está esticando! ¡Dos no te lo hicieron! ¡Vamos a hacer esto un poco! ¿Qué es lo que es lo que es lo que hago? ¿Ahora es el ulti de alguien? ¡Es un poco tiempo! ¡Este personaje se tiene que correr! ¡¡Córrete!!! ¡Woohoo! ¡Es un rey, el mecanismo! ¡Solvete! ¡Eso es el rey! ¡Eso es el rey! ¡Es un rey, Atlantis! ¡Eso es un rey! ¡Una la vez se la ha robado! ¡Es el rey! ¡Soy un rey! ¡Es el rey! ¡Solvete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esc�n期! ¡Esc�n期 tu 항. ¡Vamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Pew! ¡Lifesteal, chaval! Todo lo demás lo tengo puesto al gusto. Así que... Nada, ya podemos empezar. Por desgracia, como tienes que estar mirando esto de las cartas y todo eso... Parece que... Tarda más en empezar, por así decirlo. Porque tienes que dejar algo de tiempo también para que la gente se equipe. Pensad que esto es como si fueran los ítems en el Smite o en cualquier MOBA que juguéis si venís de un MOBA. Entonces, imaginais si tuvierais que elegírselo todo antes de empezar. Mirando a la gente que lleváis y todo eso. Yo obviamente no sé, no entiendo todavía mucho del juego. Yo voy ahí a lo loco en plan... ¡Oh, soy un tío grande! Voy a darte una escopeta en la cara. Ese soy yo ahora mismo por ahí correteando en este juego. Pero... Habrá gente que sepa qué cogerse para contrarrestar a otros personajes y cosas de esas. Entonces, supongo que por eso es necesario este tiempo. Estos como 60 segundos o 70... Yo por lo menos lo entiendo. Ya os digo. Sobre todo, hacedme saber en los comentarios si queréis más Paladins. Probablemente cuando salga el Overwatch veréis un montón de Overwatch. Y ahora es el momento en el que podréis ver mucho Paladins, si es lo que queréis. Aunque ya sabéis que hay otras cosas. Hay Monster Hunter Online. Tenemos... El Mortal Kombat, que os encanta. Mortal Kombat. Muchas cosas. Pero sobre todo, ya os digo. Si os gusta esto... Si no os gusta es tontería. Que yo esté subiendo vídeos sobre ello. Puedo jugarlo. Yo ya está. Pero si os gusta hacérmelo saber y no me importa para nada... Traerlo al canal. Oh, esto es una mierda. Este modo no mola nada. Es en plan, unos defienden y otros atacan. Y tienes que llevar un sitio... O sea, tienes que llevar un... Una especie de coche de un sitio a otro. Y si te lo paran pronto, como que has perdido. No. Yo lo jugué nada más entrar al juego y no me molo nada. ¡Ya! ¡Quiero entrar! ¡Mi caballo! ¡Estoy impaciente! Bueno, mi pony. ¡Pointo en 10 segundos! ¡Es que este tío es muy grande! Este caballo ya estaría más que muerto. ¡Pointo en 5 segundos! En verdad, Grover también es bastante, bastante grande. El capítulo de coche ha expuesto. Tu engine de caja ha llegado. ¡Vamos adelante, ¡sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Hey! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Te están más retornando! ¡Ya se han desvanecido! ¡Nos vemos! ¡Lo rondamos! ¡Has dejado un beso! ¡Lo siento! ¡No te he hecho! ¡Huele, no! ¡Huele, no! ¡Huele y yo te voy a dar una gran pena! ¡Huele y yo! 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 ¡Así que! ¡No soy el hombre! ¡Te trajo Shilla! ¡Te trajo el reflejo! ¡Te trajo el reflejo! ¡Nos enemigos me fiercen en mi! ¡Eso es tan... cool! ¡Eso es mi espacios personal! ¡Estoy listo todavía! ¡No te voy a ayudar! ¡Es como Overwatch! ¡Es Overwatch de Hyred! ¡Otra vez soy un pollo! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy listo! ¡Eso es un pollo! ¡Es un pollo! ¡Oh, oh, oh! ¡No tengo tiempo! ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy listo! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero bien! ¡Eso es un pollo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Eso es un pollo! ¡Eso es un pollo! ¡¿Qué pasa, no? ¡Lleva a él! ¡Muy buen día! ¡Si, debo yo a mi personal! ¡Dies en la cala! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios, lo hice! ¡Estoy griego! ¡Cómo se lo sacó! ¡Bueno, esto sale el bloqueo! ¿Por qué? ¡Eso es lo que me ha dado! ¡Y si! ¡Claro que estoy envenenado! ¡Tal vez un poquito! ¡Ooooh! ¡Nos quedan dos minutos! ¡Vamos, chicos! ¡Nos queda mucho todavía! ¡Vamos a perder! ¡Nooo! ¿Por qué nunca me toca defender aquí? ¡Defender parece mucho más divertido! ¡Defender! 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 ¡Aaah! 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 ¡No hay manera, chicos! ¡Hay que entrar! ¡Aaah! ¡Parece que estamos como muy separados! ¡No sé! ¡Este parece más bien un modo de rushear! ¡Cronos, ayúdame! ¡Aaah! 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 ¡No vale para nada! ¡Aaah! 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 ¡Surgente! 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 ¡Hala! ¡10 segundos de resto! ¡Surgente! ¡Uff! ¡Dime, amigo! ¡Te he traído un presente! ¡Gracias! 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 ¡Claro! ¡Tecadlo! ¡Surgente! ¡Surgente! Yo teléfono! ¡Surgente! ¡Surgente! ¡Sería una cosa! ¡Surgente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cأto mi! ¡Te nos Ran Abe! En mis enemigos se ac Civirán ... ¡Suscríbete al canal! ¡Otra en la luz! ¡Por 30 segundos para mí! ¡Mira esto interesante! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Eh, me vale la pena! ¡Buenas tensas! ¡Impujad la cosa, por favor! ¡Ya no sé qué van a hacer! ¡Criado, el tiempo se va a meter! ¡Y la gente solo va a matarse! ¡Impujad la cosa! ¡H Gunung! ¡Shutka los minutos! ¡Esta es el dolor! ¡Este es el dolor! ¡Joder! ¡Esta es el dolor! ¡Tres! ¡Esta es el dolor! ¡Esta es el dolor! ¡Esta es tu dolor! ¡Esto es lo que se ha hecho! ¡Claro! ¡No puedes ganar! ¡No puedes ganar! ¡¿En serio?! ¡¿Qué diablos?! ¡Estaba todo desesperado! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Me ha mandado una carta y todo! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Muy bien muchachos, espero que hayáis disfrutado de este juego Hacedmelo saber en los comentarios si queréis que siga subiendo esto Si es un contenido que os llama O si no, o si simplemente en plan ¡Juágalo tú y ya está! No hace falta que nos informes de esto y yo, ¿vale? Jugaré yo y ya está Y nada más, espero que os haya gustado, hayáis pasado un buen rato conmigo Y nos vemos en el próximo episodio De hoy, queréis ver de mi canal. ¡Hasta la próxima! Seguro de la muerte